¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! ¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! ¡Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría! ¡Canten a Dios, toquen en su honor! ¡Alegrense en su presencia! ¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! ¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. ¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! ¡Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos! ¡Dios! ¡Dios, derramaste en tu heredado, Dios, una lluvia copiosa! ¡Aliviaste la tierra extenuada! Y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondado Dios preparó para los pobres. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.